Aleluya, Aleluya, alguien puede gritarlo, decir Aleluya, yo tengo gozo Un gozoso no se queda callado, un gozoso no se queda quieto, algo hace cuando tiene gozo Y estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Y camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo paz, tengo la vida Tengo Jesús, tengo paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Aquí, 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 aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Aquí, 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 aquí Y vamos escalando Y vamos escalando pedajos Si vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Si vamos escalando pedacos, vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Si tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Si tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Y a veces me siento de mí, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo cuesta verdad Si a veces me siento de mí, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo cuesta verdad Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Yo tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Cuando el faraón devorila el pueblo, Jehová les guió por el desierto Cuando el faraón devorila el pueblo, Jehová les guió por el desierto Que él iba delante de ellos, que él iba delante de ellos De día y de noche, lo va y va con ellos De noche, el fuego, de día, nube De noche, el fuego, de día y de noche, lo va y va con ellos Ven y seme, ven y seme Ahora, 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 ahora Ven, díseme, díseme 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 Ahora, 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 ahora Os hombres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. Oh, se siente la presencia del Señor, aleluya